¡Suscríbete al canal! La señora de los vampiros. Mucha curiosidad en conocerla. Venga, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en la narración que nos hace Tobek al comienzo de cada nivel, es el libro donde se va contando todo. ¿Ya vienen nuestros amigos los vampiros? Sí, efectivamente. Bueno. Bueno, Esquive, campeón. Necesito algo de vital. Así que me voy a liar a malos con vosotros. ¡Quietos! 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 ¡Golfos! ¡Discotequeros! Voy a sacar los orbes. ¡Debía sacar los orbes! ¡Que los necesito! Venga, las orbes. Y cuchillitos, que siempre vienen. Diez hadas tengo. Vale. Bueno, han mencionado lo que os decía Zobek en el texto introductorio, en ese libro, donde se van narrando las hazañas de Gabriel en el viaje por conseguir la máscara que creemos que puede devolver la vida a Marie. Y menciona a la reina, la reina de los vampiros, la señora, bueno, la madre, bueno, tiene varios nombres. Tiene que ser un enfrentamiento espectacular. Ha dicho que necesitará Gabriel más que destreza física para vencerla. Bueno, veremos, a ver. No te caigas, Gabriel. Yo lo que quiero es saber si puedo saltar allí. No puedo, ¿no? Vale. No me deja acceder a nuestro amigo el caballero ese por aquí. Vamos a ver si existe algún otro método o ruta. A ver. Si yo ahora bordeo por aquí, no, no me deja acceder. Ahí se tiene que bajar por otro lado. Espérate. A ver, sí, sí, espérate. A ver, baja, baja, baja por ahí. ¿Puedes moverte para acá? Sí. Ah, mira, desde aquí me deja acceder. Genial. Bueno, estamos en la zona del balcón exterior, ¿eh? Aquí se ve el exterior del castillo. Es espectacular la construcción, ¿eh? Es pedazo de castillo, macho. Qué juegazo más bueno este de los osos. O sea, me encanta, tío. Simplemente. No es porque sea español, ojo, ¿eh? Venga, perfecto. Le damos la barra. Vale. Bueno, pues la barra de magia de oscuridad la tenemos más larga todavía. Más capacidad, más tipo de uso podemos hacer de ella. Vale. A ver. Por aquí puedo subir, ¿no? Porque yo me he venido para acá, pero aquí hay una especie de rampa, ¿no? Vale. Por ahí no puedo saltar. No me deja pasar. Por ahí tampoco. Solo bajar por aquí. Vale. ¿Qué es eso? ¡Anda! Mira, nuestros amigos los espadachines. ¿Os acordáis? Lo vimos en el capítulo de... Sí, sí. El capítulo de la torre de la bruja. La bruja de los cuervos. Hacía tiempo ya que no sabía de ellos. A ver, que si no recuerdo mal a estos, las hadas sí les hacían. Mira. Toma, venga. A ver, cuidado, que voy a intentar hacernos un pinchito morruno. Buena, 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 buena Toña la que nos ha pegado este amigo. A ver, estáis muy pesados, ¿eh? Toma una dita, a ver si te relajas un poco. Vamos a seguir con las... Con las alas. Por cierto, esa estatua no se puede romper. Vale, no puedo llevar. Mira, ahí está brillando como que podemos engancharnos. Bueno, pues lo que decía, el castillo es espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí puede subir, sí. Vale, por allí nada. Por allí tampoco, vale. ¿Cielagos? Vale, otra llave nos pide. No la tenemos. Aquí hay un amigo caballero caído. A ver qué nos dice. Espera, mira. Vale. Habla de las defensas del castillo y demás. Un poco por encima, sí, lo que he leído. Por ahí no puedo entrar. Pero aquí hay un hueco, sí. Me puedo descolgar por aquí. ¿Y ahora dónde? ¿Abajo? Sí. Mira, por allí. Pero espérate, antes de que te descuelgue, Gabriel, vamos a ver si podemos girar. No. No me deja. Vale, es que veo que si me dejo caer, esto es lo que hay que hacer. Si me hubiera dejado caer, me caigo para abajo. A ver. Déjate caer. No, no, no. A ver, ahí. Eso es. Vale. Y desde ahí ya puedo saltar, ¿no? Eso es. Mira, otro caballero. Esqueletos, ¿no? Vale. A ver si me deja coger la A esta. Sí. Gema de... Genial. Porque además me va a recargar la magia. O sea, que genial. Genial, genial. No lo podía hacer mejor, de hecho. Me va a recargar toda la barra y ahora puedo recuperar vitalidad. Estupendo. Estupendísimo. Bueno, a estos primero les voy a tirar un poquito de guadimita. Vale, quieto. Quieto. Vale. Veo que los que tienen el casco, este modelo de esqueleto, son algo más duros, ¿no? O así me lo parece a mí. Toma. Ese te lo has comido con la espalda, ¿eh? Ni lo has visto venir. Quieto. Eso es. Mantén la distancia, Gabriel. Toma, un remate. Cuidado. ¿Me ha dado? Sí, me ha dado. Me ha dado. Puedo la concentración. O sea, ahora ya sabes cómo lo vas a apagar. Mira, condenado. Qué rápido es, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Qué rápido, tío. El esqueleto dejó caer. Ese esqueleto dejó caer una llave. Ojalá. Ojalá, Gabriel. La llave del balcón. Vale, esta no se abrirá arriba, imagino. Vale, pero yo quiero entrar ahí. En esa otra sala. Y para entrar en esa otra sala... Esta parece que se rompe, ¿no? A ver. No. Y ahí tampoco puedo saltar. Vale, pues para entrar en esa otra sala va a ser... Ahí va. Cuidado, que me caigo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los saltos. Va a ser desde ahí. Si se puede entrar, que no lo sé, ¿eh? A ver. Sí, mira, ahí hay... Hay un soldado caído, un caballero caído. A ver. Vale. Enemigos. A ver qué es. Fijaos la reta como se mueve por el suelo. Los espadachines espectrales estos. A estos les encantan las haditas. Toma una hadita. Eso es. Ahí está, cazo. Le he pegado. Cargamos magia. Mira, cristales hasta arriba. Recupero nada. Bien. ¿Hay algo más? No. Fuente de vitalidad. Que la verdad es que fuente de vitalidad no necesito. Bueno, y voy lleno. Me voy a decir que no. Saluda al máximo. ¿Qué me está diciendo del pergamino? Ah, personajes. Bueno. Importante. La niña vampiro. Laura. ¿Vale? Aquí la veis. Volveremos a verla un poco más adelante. Ya la vimos en el capítulo anterior. Y en monstruos me dice que hay algo nuevo como de bloqueado. Será... A ver. El camisero maligno. Que era muy vulnerable al agua vendita. Pues yo lo... Y al cristal. Pues yo le juraría haberle tirado agua vendita. Y parecía que no lo hacían mucho, ¿no? Vale. A ver. ¿Me deja? Sí. Subamos. Tenemos la llave del balcón. ¿Vale? Bueno. La llave del balcón creo que se llama. Sí. Llave del balcón. Por cierto. Ahí dentro no puedo entrar, ¿no? Vamos a ver. Colocamos la llave. Muy bien. Sube. ¿Qué demonios es esto? Ahí, ahí, como una especie de estatua, ¿no? La voy a destruir todas. ¿Qué es esto? Son como muñecos, ¿no? Me están dando de todo, por cierto, ¿eh? Cristales, de lo otro. Venga. Pista para el puzzle. Bien, otro puzzle. Hay algo escrito a los lados de este extraño artilugio. El color de las palancas dejará de ser rojo si sueltas las bolas con tino y con ojo. Consigue dejarlas de color verde o no evitarás ser el que pierde. Vale. Hace referencia esto. Si dejamos soltar la bola... Ah, mira, cambia de color y nos cambia la dirección. Vale. Imagino que lo que habrá que hacer es poner las talas del mismo color, ¿no? A ver. Vale. Si ahora dejo caer ahí, caerá la bola ahí. Vaya. Vale. Vamos a reiniciar. Venga. Vamos a empezar... Soltando primero la bola por la derecha. Ya lo he hecho mal. Y me diréis, ¿por qué? Reiniciar. Hay que soltarla por el medio. Eso es. Vale. Si ahora suelto aquí. Vale. Ahora déjala caer ahí. Vale. Ahora aquí. Vale. A ver, ahora. Ahí. A ver. Así. Vale. Y ya está. Correcto. Cae ahí. Cae ahí. Y me las pone todas de color verde. Perfecto. Somos unos auténticos aventureros. Fuertes. E inteligentes. Y valientes. Mira. Y aquí está nuestro amigo el caballero caído. Escondido, ¿eh? Escondido. Que tiene una gemita roja. Muy bien. Los puzzles de la señora de los vampiros. La reina vampira. Esta. Me parece a mí que no... No nos intimida nada. ¿Hay algo más por aquí? Nada, ¿no? Vale. Pues... Vamos por aquí. ¿Puedo coger esto? Otro nivel completo. Muy bien. Bueno, chicos. Tenemos 8200 puntos. Creo que va siendo ahora que lo gastemos, ¿no? Por cierto. Hemos conseguido todas las gemas de nivel. Muy buena. Vamos a ver habilidades. Vamos a empezar por los movimientos avanzados. No sé si los están todos comprados ya. Faltaba el golpe de salto mortal. Vale. Lo compramos. Muy bien. No se ha bloqueado ninguno nuevo, ¿no? Armas secundarias. Esto es solamente... Bueno, tutorial. Nada. Poder de las religias. Vale. Carrera de la llama. Pues venga, la vamos a comprar. Con la magia oscura. Ah. En carrera. Y luego pulsando dos veces el cuadro. Vale. La compramos. Sí, total. Al final la vamos a... Vamos a acabar comprándolas todas. Vale. Venga, continuamos. Labrinto Eléctrico. Labrinto Eléctrico. Labrinto Eléctrico. He took him... ...but kept him alive... ...thus over many centuries. ...she fed on him daily... ...keeping him at the brink of death... ...yet living... ...and aware. bueno vamos a mirar por aquí le estoy haciendo un destrozo a nuestra amiga la reina vampira en el castillo madre mía esto no sé si lo cubrirá el seguro, no creo actos vandálicos en el castillo, no sé si lo cubre el seguro bueno tenemos un puzzle chicos he pasado dos días atrapados en este laberinto pensando en la forma de llegar hasta el otro lado con algo de observación es fácil ver que estos extraños ingenios crean barreras mortíferas entre aquellos con esferas azules y rojas ahora suelo de averiguar como conseguí que los artefactos cambien el color bueno pues simplemente tenemos, veis estas esferas que si nos ponemos aquí y le metemos un viaje, pero bien colocados claro eso es pega un chispazo y cambiamos el color y se nos van abriendo barreras según vamos cambiando cosas ahora lo que hay que ir sabiendo es que pulsadores le metemos el estacazo vale, porque si yo por ejemplo pulso ahora aquí vale, a ver que pasa veis, me he quedado encerrado vale vale de la agua voy hasta arriba si, 25 vale, pues ahora le voy a meter un viaje a este vale y si ahora le meto aquí perfecto, ya tenemos la salida muy bien hemos podido avanzar estamos en el laboratorio de Frankenstein si, efectivamente vale se ha mencionado que el científico Friedrich von Frankenstein Fon, se pronuncia Fon estuvo aquí en el castillo trabajando para la reina vampira bueno, aquí se complica un poquito más porque, bueno, lo bueno es que tenemos magia pero tenemos esa especie de columnas que lanzan rayos, vale a ver, como nos colocamos vamos a empezar metiéndolo en viaje aquí a ver que pasa vale ahora esto lo podemos mover supuestamente, ¿no? vale y ahora le puedo meter ahí también vale si yo le meto otro viaje ahí ¿qué pasa? vale parece que solamente hay que llevarla para allá eso es y ponerla aquí, ¿no? no sé si la he empujado del todo ahora y ahora aquí vale eso pega un chispazo y nos ha abierto el camino vale pero antes de nada vamos a mirar somos muy curiosos no dejándonos ningún coleccionable gemas pergaminos de los caballeros etc vale ahora lo que pasa es que por ahí no puedo ir a ver si, tengo abierto por aquí pero a ver vale pero aquí le puedo meter una estaca eso es vale hemos hecho algo ahí a ver no hemos hecho nada no hemos hecho absolutamente nada vale vamos a hacer otra cosa voy a meter otro viaje por qué creéis que se llama este nivel laberinto eléctrico pues ya sabéis por qué se llama laberinto eléctrico lo que no deja de ser es un laberinto eléctrico vale vale a ver mira aquí hay un caballero con una gema azul genial gema luminosa vale aquí no hay más pulsadores cuidado cuidado que los chispazos no quitan vida ojito con eso vale para atrás por ahí ya no puedo pasar vale voy a tener que meterle otro viaje aquí vale vale lo que pasa que ese viaje ahí a ver esto no lo puedo coger ahora no uff me pego un calambrazo que me deja seco tiene que haber un pulsador más que no hemos visto a ver ahora ahora lo tengo abierto vale vale perfecto cuidado Gabriel vamos a recargar magia bueno la verdad es que la llevo llena pero bueno la temporal por lo menos vale aquí tenemos no podemos llevar más dagas me falta un pulsador que tiene que estar por aquí en algún sitio porque si no no me cuadrarán las cosas bueno pues sabéis lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a activar la magia y vamos a lanzar una daga ¿os acordáis? como hicimos en el castillo en un nivel vale y ahora lanzamos otra ya tenemos el camino libre chicos por cierto a ver si no puedo ir con la magia vale 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 ¿qué vemos aquí? pues tenemos más laberintos eléctricos pero tenemos en el centro una manivela que gira vale muy bien pues a ver a ver cómo va la historia aquí ahí puedo agarrar ah mira puedo girar vale ahora mismo tengo abierto el acceso para aquí a ver si hay algo interesante por aquí esta pared parece que se puede romper ¿no? sí ajá había un pulsador oculto jeje ¿qué pasa si le meto al pulsador? aquí vale se va abriendo como veis a ver mira tengo para coger de gas 24 aquí ¿eso qué es? vale aquí parece que podemos meter otro viaje mira ¿qué es esto rojo que brilla aquí? una lente roja ¿para qué servirá? a ver quieto 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 que no tenemos espacio mucho para luchar con este bicho vamos a ver primero de quién se trata hay que saber su identidad engendro de frankenstein vale como veis es una especie de robot araña construido con el cerebro de fiedrich von frankenstein perfecto bueno vamos a darle caña al engendro araña este vamos a primero a lanzarle a la guaynita que no te lo haga nada prácticamente no le ha hecho nada le quita muy poquito vamos a darle un poquito de caña cuidado que suelta chimpazos eléctricos aquí colega eso es dos golpecitos para no mantener la distancia la madre que le parió al bicho que es estar generando muy bien vale vale ya sé lo que hay que hacer vamos a engañarle le vamos a dar unos cuantos toques como hemos hecho antes eso es y cuando vaya a curarse va a tener una desagradable sorpresa a nuestro amigo porque le vamos a cambiar le vamos a cambiar el colorcito del rayo vale va a curarse no? a ver eso es tracatra querías azul pues te he dado rojo eso ya no te vale machote tienes que cambiar ya tienes que cambiar cuidado que está cargado de energía y nos va a pegar un calambrazo en cualquier momento eh quieto eso es vale ahora ahí va otra vez toma ¿te vas a estar quieto o no? venga viene esa por más ahí está la plaza me ha pegado esto que no 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 vaya 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 criatura de la ciencia iba a decir de dios pero aquí dios poco tiene que ver criatura de la ciencia bueno vamos a ver la rata nos ha abierto en esa espectacular secuencia mira nos ha abierto ahí que es esto una plataforma puedo saltar sí porque allí hay un caballero caído como veis venga coge el pergamino la gema lo que tenga nuestro amigo una gema verde genial y nos aumentamos la banda de vida genial vale ahora lo que pasa que tengo que esperar a que venga la plataforma de vuelta no a ver eso va a saltar no me voy a bajar porque voy a ver dónde me lleva la plataforma con la cámara fija no puedo ver no puedo ver qué es lo que hay delante pero bueno voy montando la plataforma si veo que hay algún rayo o algo retrocedo no hay rayos ah sí sí que hay rayos sí pero puedo saltar ahí no sí aquí hay algo interesante cuidado pues estoy encerrado aquí no puedo hacer nada y seguramente cuidado voy a necesitar activar esos conmutadores que hay en el suelo bueno vamos a dejar que pase porque si me subo ahora me lleva contra el rayo ah mira pues no llega hasta ahí vale no lo sabía pues venga cuando venga saltamos por cierto eh a todos los que os esté gustando la serie y queréis saber más de esta trilogía de los osado os recuerdo que está subido mirror of fate en el canal pero no os aconsejo que lo veáis todavía vale mejor que lo veáis una vez que hayamos completado este los osado porque el final de este juego es muy importante el final y el epílogo son muy importantes para comprender ciertas cosas eh ya lo digo vale estamos aquí a ver vamos a girar esto a ver no a ver vale sueltan a abrir que parece que tenemos paso si le pego un estacazo ahí eso que hace pues yo creo que no he hecho mucha cosa ¿no? o me lo parece a mi claro es que la historia está que había que quitar a ver a ver a ver sigo sin hacer mucha cosa hay que seguir girando esto a ver a ver ahora ya puedo llegar a aquel activador a ver vale ya tengo abierto para la zona esa ¿no? pues ahora deshacer el giro que he hecho con un baleno a ver esta si ahí está uno más hay que hacer corre suelta suelta que ya tenemos paso a saltar de nuevo a la plataforma uff está a punto de saltar eh por los pelos y activar el que nos queda que será el que nos quite el rayo de de aquí de la puerta y ya poder salir del nivel curioso curioso el engendro de frankenstein eh curioso vale me ha gustado el engendro de frankenstein voy a titular este capítulo el engendro de frankenstein vosotros cuando lo veáis subido allí en youtube y tal diréis el engendro de frankenstein efectivamente vale venga quítame la chispa de la puerta que es lo que quiero perfecto pulga suelto 900 muy bien bueno No, no, no. Bueno, pues hemos conseguido las dos gemas que había. Estupendísimo. Tenemos 3.000 puntos. Vamos a ver si podemos hacer algo. Solo nos quedan las habilidades de los poderes de las reliquias. 6.000 y 6.000. O sea, que aquí hay que ahorrar 12.000 puntos. Vale, vale, vale. A ver, cadenas enosivas con la magia luminosa. Cuadrado triángulo. Tenemos que probar estas técnicas que hemos comprado y todavía no... Y llama de la sombra igual, pero con la magia oscura. Muy bien. Perfecto. Bueno, continuemos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no recuerdo mal... El nivel que viene ahora es largo. Sí. Observatorio cromático. Ya veis que nuestras andazas por el castillo de los vampiros nos van a llevar su tiempo. Y yo la verdad que lo estoy disfrutando porque esta es una de las partes del juego que más me gusta, el castillo de los vampiros. Es una pasada auténtica. Sobre todo para los que nos gusta Castlevania de toda la vida. Esa saga. Y bueno, por mi parte creo que Mercuristín hizo un excelente trabajo con este título. Bueno, no en sí, con toda la trilogía. ¿Vale? Los tres títulos son muy buenos. Aunque a mí, personalmente, el que a mí me gustó de los tres fue el primero. ¿Vale? Teniendo cada uno su punto fuerte. Por así decirlo. Bueno, pues amigos, nada más. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de este Castlevania los osado. Todavía nos queda aventura, amigos. Cuidaos.